Una ciudad sin ley donde la anarquía es el nuevo poder público que borró por completo las letras de las gacetas oficiales y está desapareciendo hasta el plan diario del pueblo estadounidense. En ese estado se encuentra Washington, la ciudad donde vive la gente más poderosa del planeta, que se ufana de ser los promotores del mundo libre y democrático, aunque su propio estado no pueda garantizar ni la integridad ni la vida de sus ciudadanos. Los detalles a continuación Escuchen esta historia. Dos maestras con un grupo de 24 menores de edad fueron atacadas por un hombre en la calle sin motivo alguno. Según sus acusaciones, esta persona les faltó el respeto. Una de ellas terminó con la cara y la nariz ensangrentada, mientras que la otra sufrió varios hematomas en el cuerpo a causa de los golpes del delincuente, sin mencionar el profundo trauma que los niños sufrieron a causa de este hecho violento. Pero aquí no terminó el drama, ya que las víctimas declararon que antes de la agresión, las víctimas amenazaron al victimario con llamar a la policía, a lo que él respondió llámenlos, igual no van a hacer nada. ¿Dónde cree que ocurrió esto? ¿Alguna ciudad del mal llamado Tercer Mundo? Pues no, porque ese hecho delictivo sucedió en la capital estadounidense, precisamente Washington, donde reside el supuesto líder de Occidente. Y es que a pocos metros de la Casa Blanca, el Capitolio y peor aún la sede de la Suprema Corte, los delitos están a la orden del día hasta el punto que la capital estadounidense puntea entre las ciudades más inseguras y un crecimiento sostenido de la tasa de criminalidad en los últimos años. Según datos, la capital del norte supera la media de delitos cometidos por cada 100.000 habitantes, es decir, sobrepasa la media de 398,5 delitos. De hecho, la duplica para registrar casi 1.000 delitos por cada 100.000 habitantes. Otro dato perturbador sobre la capital de la primera potencia del mundo demostró que en el 2023 los índices delictivos se incrementaron en un 38%, siendo el robo y las agresiones impúdicas los delitos más comunes. Obligando incluso a las autoridades a imponer toques de queda a nocturnos a menores de edad debido al aumento de la tasa de homicidios que se encamina a romper el récord de las últimas dos décadas. Para muchos expertos y comentaristas, la situación actual de la metrópolis donde vive el mismo Joe Biden ha sido considerada como una zona de guerra, hasta el punto que solicitaron a la alcaldesa del DCE que pidiera al gobierno federal el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad. Ya en la década de los 90, esta medida se había considerado cuando Washington enfrentaba una crisis de violencia de mayor gravedad a causa de los enfrentamientos entre grupos criminales por el control de la venta de sustancias ilegales. De acuerdo con Roy Taylor, ex-policía entrevistado por The Washington Post, el problema actual de la capital es un cóctel fatal que incluye el fácil acceso a las armas, la crisis de adicción al Nilo y la escasez de agentes de policía a lo largo y ancho de la ciudad, que apenas cuenta con 3.200 locales. También señaló que, si bien es cierto que la segunda enmienda garantiza el derecho a portar armas, el problema radica en el uso de las mismas para cometer delitos ya que deberían imponerse castigos más severos por los que atacan a las personas con armas, aseguró el experto en seguridad. Tan solo en la urbe, el poder estadounidense, donde se toman decisiones que afectan al mundo entero, se han confiscado casi 2.000 armas en lo que va de año, obligando a Joe Biden a tomar cartas en el asunto como la aprobación de un plan para contratar 100.000 policías en los próximos cinco años. Pero mientras estos efectivos llegan, la inseguridad ocasionó en Washington una escasez de alimentos y productos básicos, debido a los saqueos masivos que muchos ladrones realizaron en supermercados y farmacias. Uno de esos casos ocurrió en la cadena de farmacias CVS, que en dos días seguidos arrasaron con todos sus anaqueles, dejándolos solo con bloqueadores solares y tarjetas de felicitaciones. Incluso semanas después, los establecimientos seguían vacíos y desolados. Lo más curioso es que la policía del Distrito de Columbia contabiliza la cantidad de hurtos a negocios, mas no atiende ni rastrea llamadas de emergencia por concepto de este delito, es decir, robar en Washington no es un pecado. De acuerdo con las declaraciones de muchos ciudadanos de la metrópolis estadounidense, cada vez es más difícil encontrar una tienda de comestibles o una farmacia en el distrito que no guarde bajo llave productos tan básicos como el detergente, desodorante y hasta la pasta dental. El nuevo sistema consiste en encerrar casi todos los productos con protectores transparentes acrílicos. En cada mueble hay un botón para llamar a un empleado de la tienda quien tomará los artículos solicitados para entregarlos en la caja una vez que se cancelen. Estas medidas extremas son el producto de casos como el de otra farmacia, donde el delincuente le entregó una nota escrita al encargado amenazando con atacar a los presentes si no le daba las medicinas que necesitaba, la mayoría de ellas consideradas como adictivas. Algunos de los gigantes minoristas estadounidenses ya no están vendiendo algunas de las marcas más codiciadas por los ladrones de productos de limpieza o de belleza, y otros negocios como las licorerías están cerrando ante los hurtos que cada día son saqueos masivos. Incluso una sucursal de la reconocida cadena Walmart en la capital se vio forzada a cerrar a principios de año alegando que la tienda no había funcionado tal y como esperábamos ante las pérdidas abismales por concepto de hurto. Tal es el caos en la capital del Imperio del Norte que la Federación Nacional de Minoristas informó que las pérdidas financieras de las tiendas entre el 2021 y el 2022 pasaron de 93.000 a 112.000 millones de dólares al año. Y si a eso le sumamos que Biden necesita cinco años para aumentar el número de policías y reforzar la seguridad. De aquí a que esta situación mejore, las pérdidas pudieran sobrepasar el medio billón de dólares. En otro lugar del planeta, una crisis que genere ese monto de pérdidas causaría una conmoción nacional de las mismas magnitudes, de un conflicto bélico o golpe de Estado. Pero aquí, en Washington, a sus líderes democráticamente electos pareciera poco importarles. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande